¿Por qué tú me haces llorar si sabes cómo te amo? ¡Ay, mi lindo Santiago! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sentir? Si mi amor, ¿por qué sincero? ¿Por qué tú me haces llorar si sabes cuánto te amo? ¡Ay, mi lindo Santiago! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sentir? Si mi amor, ¿por qué es sincero? ¿Cuánto cuesta tu amor? Pagaré lo que quieras, pero nunca me engañes. Si tu amor vale mucho, pagaré lo que cuesta, pero nunca me traicioné. ¡Cosé, mi noche! ¡Bailaremos! ¡Cosé, mi amor! ¡Cosé, mi amor! ¡Y cómo baila David Santiago! ¡Y todos los tiburones! ¡Lizette y las rubias! ¡Por qué tú me haces llorar si sabes cómo te amo! ¡Ay, mi lindo Santiago! ¡Cómo no voy a llorar! ¡Cómo no voy a sentir! ¡Cosé, mi amor! ¡Por qué sincero! ¡Por qué tú me haces llorar si sabes cuánto te amo! ¡Ay, mi lindo Santiago! ¡Cómo no voy a llorar! ¡Cómo no voy a sentir! ¡Cosé, mi amor! ¡Por qué sincero! ¡Cuánto cuesta tu amor! ¡Pagaré lo que quieras! ¡Pero nunca me engañes! ¡Pero nunca me engañes! ¡Si tu amor vale mucho! ¡Pagaré lo que cuesta! ¡Pero nunca me engañes! ¡Pero nunca me engañes! ¡Si tu amor vale mucho! ¡Pagaré lo que cuesta! ¡Pero nunca me engañes! ¡Pagaré lo que cuesta! ¡P precauría, mi lindo Diego! ¡Pagaré lo que cuesta! Si me quieres, si me amas, esta noche gozaremos Si me quieres, si me amas, mañana mismo nos casamos Si me quieres, si me amas, esta noche gozaremos Si me quieres, si me amas, mañana mismo nos casamos Como goza Roque y Maide Maita, la muñequita del centro Si me quieres, si me amas, esta noche gozaremos